En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Hoy, amado Jesús, te pedimos permiso para hacer la preparación al Inmaculado Corazón de Tu Madre Santísima, la Virgen María, nuestra Reina y Madre. Con Tu asistencia, danos permiso, Señor Jesús. Bendito seas, amado Rey. Venimos ante Ti y ante Tu Sacratísimo Corazón a través del Inmaculado Corazón de María. Bendícenos, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida, por el amor, por la salud, por cada momento en que podemos respirar, caminar, andar, hablar, expresarnos. Porque todavía hay cierta libertad para creer en Ti. Bendito seas, amado Jesús. Gracias por nuestros sacerdotes. Gracias por nuestros obispos y cardenales, por el Papa. Gracias por la Santa Iglesia Católica que sigue viva porque fue Tu promesa. Bendito seas, amado Jesús. Ha vencido el León de la tribu de Juná. Vencerá el Inmaculado Corazón de María. Bendito seas, Señor Jesús, por elegir a María, Tu Madre, como la Reina de Cielos y Tierra. Bendito seas, Jesús, por elegir a María como la Corredentora del mundo y de todas las cosas. Oh, María Corredentora, con Tu intercesión poderosa, manda el soplo de vida, el fuego divino, la dulzura y caricia del Espíritu Santo descienda ahora sobre nosotros y en nuestros hogares. El Espíritu de Dios viene con intercesión de María. Ven, Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi alma, ven a mi ser. Ven a mi ser. Sígueme. Sígueme. Sígueme a Él, con tu presencia, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu amor. Con tu amor, sígueme. Sígueme. con tu presencia, con tu poder, con tu poder, Poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Se levantan las manos al cielo para llamar la presencia del Paráclito Divino. Paráclito, abogado y defensor nuestro. Se encienden las veladoras, los sirios benditos. Se encienden los corazones, se encienden las almas, los cánticos, la alabanza, las palabras. Para darle gloria al Espíritu de Dios, para darle gloria, veneración, adoración. Para bendecir y exaltar el nombre de Jesús, la Santísima Trinidad y su tercera persona. Alabado sea Jesucristo, alabado sea Dios Padre. Alabado sea el Espíritu de Dios, Paráclito Divino. Y que venga ahora el fuego de Dios, que descienda sobre los hijos, el pueblo de Israel que vive. Que descienda el Espíritu Santo ahora para los que se quieren consagrar al Inmaculado Corazón de María. Que descienda el Espíritu de Dios sobre todo el mundo. Que descienda la paz que da el Espíritu Santo, la paz. La paz en las naciones. Espíritu Santo, sigue enviando el fuego divino. Sigue enviando tu fuego poderoso. Santo Espíritu de Dios, tú que eres. El abogado y defensor nuestro. Y cuando mi alma grita Rúa, Rúa. Viene el fuego de Dios. Rúa. Viene la sanación. Rúa. Rúa. Viene la libertad en el nombre de Jesús. Rúa. Viene el poder de Dios. Omnipotente, poderoso Dios de lo imposible. Rúa. Viene el Espíritu Santo. Ahora con su fuego y su abrazo envuelve todo. Dispersa y aplasta. Disipa las tinieblas. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Sí, lléname. Sí, lléname. Sí, lléname. Con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Sí, lléname. Espíritu de Dios, ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi ser. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Rey de reyes. Señor de señores. Aquel que mi vida cambió. Bendito seas Jesús. Gloria a ti. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te adoramos. Y te bendecimos. hoy te damos gracias por este día número 17 de preparación nos consagramos a tu inmaculado corazón hoy señor Jesús rogamos que la nación de Rusia sea consagrada al inmaculado corazón de María nuestra propia nación y el nombre de tu país sea consagrada al inmaculado corazón de María y que el mundo entero sea consagrado al inmaculado corazón de María cada persona que está realizando esta preparación nuestras familias, hogares, trabajos y ministerios todo lo que realizamos todo sea consagrado nuestros dispositivos laptops, computadoras, tabletas, smart tv cualquier dispositivo electrónico o eléctrico todo sea consagrado al inmaculado corazón de María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y en este momento queridos hermanos bienvenidos sean les bendigo a todos gracias a todos los que ya están mandando sus oraciones y sus bendiciones vamos a iniciar con el Santo Rosario meditado gracias por hacer caso al llamado gracias a Dios que nos da vida y empezamos hermanitos el rezo de este bendito y Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén con los misterios dolorosos del Santo Rosario oremos oh Dios cuyo Hijo Unigénito nos mereció con su vida muerte y resurrección el premio de la vida eterna te rogamos nos consejas que meditan nuestros misterios en el Rosario imitemos los ejemplos que contienen y consigamos los premios que prometen por Jesucristo nuestro Señor por Jesucristo nuestro Señor Amén primer misterio contemplamos a Jesús sufriendo la agonía de Getsemaní Jesús se postró en tierra y oraba decía Abba Padre tú lo puedes todo aparta de mí este cáliz pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es con ti bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Inmaculado corazón de María inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén Señor Jesús mira nuestra debilidad y haz que al contemplarte abrazando nuestro sufrimiento encontremos en ti fuerza y consuelo segundo misterio contemplamos a Jesús azotado en la columna Pilato queriendo dar gusto a la gente les soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén inmaculado corazón de María inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo Hijo de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén Señor Jesús Tú que aceptaste sobre Ti el castigo que nos trae la paz ayúdanos a luchar contra el pecado y a vivir según Tus mandatos Amén Tercer misterio Contemplamos a Jesús coronado de espinas Entonces los soldados vistieron a Jesús de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Inmaculado corazón de María inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los agrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén Dios de bondad mira nuestra fragilidad y llénanos con la fuerza de la pasión de tu Hijo Amén Cuarto Misterio Contemplamos a Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas tomaron a Jesús y Él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era de un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María ruega por nosotros inmaculado corazón de María inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén Padre nuestro que entregaste a tu Hijo a la muerte para salvarnos ayúdanos a vivir las enseñanzas de la pasión para participar un día con Cristo en su gloria Quinto misterio Contemplamos a Jesús muriendo en la cruz Jesús cuando tomó el vinagre dijo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el Espíritu Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Inmaculado corazón de María inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén Señor Jesús que desde la cruz nos diste a tu madre como madre nuestra concédenos que experimentemos cada día la presencia en la intercesión de María para que podamos seguir tus huellas con fidelidad de corazón Amén letanías a la Santísima Virgen María Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia en nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia en nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia en nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia en nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virginal ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen digna de veneración ruega por nosotros Virgen digna de alabanza ruega por nosotros Virgen poderosa ruega por nosotros Virgen clemente ruega por nosotros Virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso insignia de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oremos un Padre nuestro por la iluminación del Papa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Oremos. Te pedimos Señor, que nosotros tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, le damos vida a la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce de Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y en este instante, queridos hermanos, concluimos el Santo Rosario meditado, y vamos a darle vida ahora al segundo paso de este día número 10 de consagración, que son las letanías al inmaculado corazón de María. Iniciamos hermanitos en este momento. Letanías al inmaculado corazón. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo oyenos, Cristo oyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia en nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia en nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia en nosotros. Ahora respondemos, ruega por nosotros. Santa María, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros. Corazón de María lleno de gracia, ruega por nosotros. Corazón de María, vaso del amor más puro, ruega por nosotros. Corazón de María, consagrado e íntegro a Dios, ruega por nosotros. Corazón de María, preservado de todo pecado, ruega por nosotros. Corazón de María, morada de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, delicia del Padre en la creación, ruega por nosotros. Corazón de María, instrumento del Hijo en la redención, ruega por nosotros. Corazón de María, la esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo y prodigio de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo y prodigio de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, medianero de todas las gracias, ruega por nosotros. Corazón de María, latiendo al unísono con el corazón de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, gozando siempre de la visión beatífica, ruega por nosotros. Corazón de María, holocausto del amor divino, ruega por nosotros. Corazón de María, abogado ante la justicia divina, ruega por nosotros. Corazón de María, traspasado de una espada, ruega por nosotros. Corazón de María, coronado de espinas por nuestros pecados, ruega por nosotros. Corazón de María, agonizando en la pasión de tu hijo, ruega por nosotros. Corazón de María, exultando en la resurrección de tu hijo, ruega por nosotros. Corazón de María, triunfando eternamente con Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, fortaleza de los cristianos, ruega por nosotros. Corazón de María, refugio de los perseguidos, ruega por nosotros. Corazón de María, esperanza de los pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, consuelo de los moribundos, ruega por nosotros. Corazón de María, alivio de los que sufren, ruega por nosotros. Corazón de María, lazo de unión con Cristo, ruega por nosotros. Corazón de María, camino seguro al cielo ruega por nosotros corazón de maría prenda de paz y de santidad ruega por nosotros corazón de maría vencedora de las herejías ruega por nosotros corazón de maría de la reina de cielos y tierra ruega por nosotros corazón de maría de la madre de dios y de la iglesia ruega por nosotros corazón de maría que por fin triunfarás ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de maría una digna morada de tu hijo jesucristo concédenos la gracia de vivir siempre conforme a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos por cristo tu hijo nuestro señor amén hemos llegado al momento de la meditación día número 17 vamos a escuchar con atención lo que el inmaculado corazón de maría nos dirá el día de hoy imita a jesús en sus virtudes inmaculado corazón de maría hoy te he traído a este pequeño jardín del cielo para hablarte en lo profundo de tu corazón quiero enseñarte el camino de rosas pero también de espinas que te llevan al cielo quiero que sea santo que imites a jesús en sus virtudes quiero arrancarte por completo de las cosas del mundo quiero que tu mirada siempre esté fija en el señor en el misterio de la cruz quiero que te lances en los brazos paternales de jesús y le suplique su amor su misericordia prepárate para la consagración de mi inmaculado corazón estas lecciones de amor son mi regalo para ti te arrancaré de las garras del demonio te daré a conocer algunos misterios divinos que solo son revelados a los sencillos a los pequeños por lo tanto hijo amado no te separes de mí guarda mis enseñanzas en el cofre de oro de tu corazón y medita en ellas vívelas pero compártelas también con tus hermanos espárselas por el mundo entero cuánto deseo que todos mis hijos se consagren a mi inmaculado corazón y emprendan marcha por el camino de la mortificación y de la penitencia por el camino del sacrificio por el camino de la renuncia diaria para que los rayos potentes de la luz de Cristo iluminen con todo su resplandor en cada alma en cada corazón hoy te suplico que pidas por la conversión de todos los pecadores del mundo entero pobres de estas almas que aún no han escuchado la voz del Señor o han puesto tapones en sus oídos pobres de estas almas que han caído en sus bajas pasiones y el pecado les ha enseguecido martirizan azotan el cuerpo santísimo de mi hijo Jesús hieren su corazón agonizante haz algunos sacrificios de amor por estas almas Jesús te lo recompensará la confianza en el Señor te llevará a buscar el reino de los cielos y a heredar los bienes que se te tienen prometidos la confianza en el Señor debe despertar en ti abandono y sujeción a su divina voluntad porque Él todo lo dispone a favor tuyo en este día quiero depositar en tu corazón mi lección de amor presta atención a mis palabras medita en ellas hazlas vida en tu vida acércate a San José reconoce en él sus virtudes muchos de mis hijos no le oran poco le aman recuerda que San José fue el elegido por el Padre Eterno para ser el Padre adoptivo y el Esposo de la Madre del Salvador San José brilló en la tierra por su santidad su corazón era un lechado de virtud su vida resplandecía cual estrella embellece el firmamento o como la luna desprende sus rayos sobre la tierra San José sembrará en tu corazón preciosos lirios perfumados que te llevarán a una vida de santidad la consagración a mi inmaculado corazón es una urgencia para este tiempo por eso entrego en tus manos este mi regalo esta mi ofrenda de amor descendida del cielo para todos los hombres que aman al Señor la consagración a mi inmaculado corazón debilitará las fuerzas tenebrosas del mal serás revestido de la fuerza para que lo derrotes la consagración a mi inmaculado corazón producirá en tu vida espiritual un cambio notable buscarás alcanzar la santidad para morar y habitar en el cielo el alma oración y meditación apropiate de estas palabras como si las dijésemos a María Santísima madre mía estrechame en tu regazo maternal quiero sentir el fuego de tu amor de tu amor santo me has hablado en lo profundo de mi corazón y tus palabras son como capullos que se abren y florecen tus palabras son vino para mi alma por eso he decidido matricularme en tu escuela quiero aprender tus lecciones de amor tomaré muy en serio esta preparación para la consagración a tu inmaculado corazón como madre me enseñarás me instruirás me mostrarás el camino que me conduce al Señor déjame esconder en tu inmaculado corazón para que el enemigo no me haga daño para que me haga fuerte y resista la tentación no permitas que mis pies tropiecen y caigan despiértame cuando veas que me duermo quiero permanecer en vela para detectar al demonio disfrazado con piel de cordero o revestido como ángel de luz desde hoy amaré a San José le imitaré en sus santas virtudes pediré su intercesión le suplicaré que siembre en mi corazón lirios perfumados porque quiero ser santo quiero crecer en virtud quiero que te sientas orgullosa de ser mi madre San José me guiará en mi vida interior me acercará más a ti y a Jesús despertará en mí celo por la salvación de mi alma perdón madre tierna porque soy uno de aquellos ingratos que poco le han orado a San José le he tenido muy apartado en mi vida cuando a través de él se consigue raudal de gracia torrencial de bendición hoy nuestra madre del cielo nos da una lección de amor en esta lección de amor hermanos nos invita hacer sacrificios aceptar con amor las mortificaciones en mi vida y ofrecerlas imitando a Jesús en sus virtudes imitando a San José ofrecer oración perdón y sacrificios por la conversión de las almas por la conversión de aquellos que no quieren escuchar a Jesús dice nuestra madre del cielo esas almas que taponean sus oídos y no quieren escuchar la voz de mi hijo lo martirizan en su cuerpo Jesús sufre por esas almas no conversas por eso la invitación es orar y hacer sacrificios así como Jesús tuvo piedad de todas las almas no convertidas cuando estuvo vivo en la tierra tengamos por seguro que Jesús vivo y resucitado en el cielo sigue orando y suplicando y nos invita a orar por esas almas no convertidas vamos a hacer una meditación con San José en este momento vamos a meditar con San José puedes cerrar tus ojos concéntrate y vamos a traer a nuestro a nuestra mente a nuestro corazón la imagen de San José vamos a empezarlo a llamar desde nuestro corazón glorioso San José el santo de los santos hoy venimos a ti amado San José hoy queremos orar junto a ti hoy queremos San José bendito amado que nos contagies de tus virtudes de toda la humildad la paciencia el amor y todo lo que ofreciste en vida ayúdanos a ser santos como tú San José ayúdanos a comprender al pecador al prójimo y yo como pecador ayúdame a entenderme para ser mejor ayúdame a encontrar San José en donde está la herida que más me lastima el rechazo el abandono es de la niñez si tuve heridas con mi padre si mi papá no me prestó atención si por momentos me abandonó si mi mamá no me ponía atención si faltó tiempo para jugar con mis padres si tuvieron que partir papá o mamá al cielo alguno de los dos quizás ya no está aquí hoy mi amado San José quiero pedirte la ayuda para que con tu intercesión y tus lirios perfumados empieces a sanar las heridas en mi corazón el abandono el rechazo la traición la humillación la injusticia que pasee en vida que seas tú San José con tu báculo poderoso el que empiece a ayudarme a caminar el que empiece a rogar por mi alma para que sea sanada de tantas heridas hubo muchos momentos en que alguien me dio la espalda así como yo también tuve que traicionar a muchas personas por el egoísmo hubo momentos en que me rechazaron desde papá y mamá hasta personas que pasaron por mi vida que me pintaron la bandera del rechazo y me lastimaron me excluyeron y por momentos yo me aislaba del mundo por miedo a que alguien más tuviera que venir a rechazarme y así mismo yo también rechacé a muchas personas hubo personas que me abandonaron desde papá y mamá por momentos hubo abandono moral abandono físico no se hable del abandono espiritual cuando nadie vino a enseñarme ni papá ni mamá como debía orar a Jesús como debía orar a María como debía rezar como debía acercarme a Dios el abandono moral y físico en esos momentos en que no había nadie que yo me convertía en un mueble más de la casa sin atención y yo tuve que abandonar a los demás también por el egoísmo sembrado por el egoísmo infiltrado en mi corazón a través de estas heridas hoy me doy cuenta que muchos momentos de mi vida quisiera borrarlos no haber abandonado no haber abandonado a nadie no haber rechazado a nadie nadie merece esto como yo tampoco lo merecía no debimos traicionar a nadie no debimos cometer injusticias ni humillaciones por eso hoy bendito San José con las manos de médico de Jesús tu hijo con tus manos sanadoras San José impónganme las manos yo lo ruego para que me sanen estas heridas de abandono de rechazo de humillación de traición de injusticia ya no quiero lastimar a nadie y hoy en el nombre de Jesús quiero reafirmar el perdón y perdonar a todas aquellas personas que me lastimaron desde papá y mamá hasta mis hermanos amigos abuelos tíos seres queridos todos aquellos que me hayan lastimado en estas heridas pongo la cruz de Cristo y el perdón de Jesús entre ellos y yo ya no quiero seguir sin perdonar también quiero pedirles perdón a todos aquellos que yo lastimé a mis padres a mis hijos abuelos primos amigos conocidos a todos aquellos que yo rechacé abandoné humillé cometí injusticias contra ellos traición quiero pedirles perdón a todos ellos a través de esta oración espiritualmente quiero pedirles perdón y que a través de tu poderosa intercesión San José pueda yo orar mantenerme despierto ofrecer sacrificios oración y ayuno por la conversión de las almas en algún momento yo fui alguno de esos en algún momento yo fui una de esas almas perdidas en las tinieblas de la falta del perdón del abandono de la injusticia hoy no me siento abandonado porque San José me abraza me cubre con su regazo y su manto de patriarca de la iglesia me da cariño hoy San José estoy bajo tu protección y tu amor hoy no soy uno de esos que está perdido en las tinieblas solo por la gloria y la gracia de Dios por eso hoy quiero que me ayudes a tener como meta personal la oración el sacrificio y el ayuno la penitencia por la conversión de las almas para que Jesús sea consolado a través de mi sacrificio y sobre todo de mis buenas obras para imitarlo a él y imitarte a ti amado San José dame un corazón lleno de caridad San José mío para imitar las buenas obras en este momento San José va caminando con nosotros con un manto púrpura y un regazo café San José habla ahora ló máyá sír máyá tú lén bá yú ríti sá só máyí tú lá líxá yá rá lá lá spí bará sú lá lím bírá yá rá pá no te preocupes hijo mío hija mía yo que fui padre de Jesús yo camino contigo y te tomo de la mano en este momento vamos a caminar juntos yo te voy a enseñar cómo amar al prójimo cómo cuidar de tus hijos y de los que tú amas sigue caminando conmigo soy San José nosotros no no importa que te enfrentes con la cruz no importa que la cruz sea muy pesada jesús maría y el niño divino tu san jose amado los ángeles los santos todos estamos extendiendo las manos para que se levanten en el momento de la prueba hoy recuerda que cada que ores por las almas y su conversión yo estaré junto a ti llámame a mí para que yo pueda orar contigo e interceder juntos por la conversión de las almas no te olvides que cada que oras por la conversión de las almas cada que ayunas y ofreces sacrificios jesús sonríe a jesús lo haces feliz sobre todo por la imitación de sus buenas obras sobre todo cuando oras por la conversión de las almas y renuncias al pecado jesús mi hijo es el más feliz nunca dejes de hacerlo te ama san jose y así queridos hermanos hoy concluimos y damos gracias a san jose y a la virgen maría por este acompañamiento en este día número 17 hacemos una respiración profunda en nombre de jesús y vamos a iniciar queridos hermanos o maría nos consagramos a tu inmaculado corazón para que nos consagres al corazón de tu divino hijo y repetimos tres veces corazón de maría dignas de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de maría dignas de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de maría dignas de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Quinta cuenta Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sexta cuenta Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Última cuenta Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María Soy la salvación del alma mía Y repetimos tres veces Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oración final Oh Corazón Inmaculado de María Generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que he confiado acude a depositar en ti Los sentimientos y deseos de su alma Amén Y en este momento queridos hermanos Sacamos nuestra lista de intenciones Y la entregamos al corazón de María Cada uno de nosotros decimos Oh María Santísima En este día número 17 Te presentamos nuestras intenciones de consagración Amén Le damos un momento de silencio para leer nuestras intenciones Gracias Alegadas Más de Dios Da uno de nosotros En este día Alejandro Cuidado Cresc見 Cresc cái Gracias por ver el video 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 Cuídense mucho Y gloria a Dios Gracias por ver el video